Europa produce más de 60 millones de toneladas de plástico al año, entre ellos plásticos de un solo uso como platos, cubiertos, bandejas, bastoncillos de algodón o pajitas, responsables por ejemplo del 70% de la basura marina, que deberán quedar prohibidos en la Unión Europea en 2021. Tras el visto bueno del Parlamento, las instituciones europeas trabajan en un texto final que recogerá y completará estas medidas. Lucas González, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Lo que decimos desde la Comisión y estamos de acuerdo con el Parlamento que tiene que ser prohibido a partir de 2021 son aquellos productos de un solo uso, plásticos de un solo uso, que tengan una alternativa. Es decir, los platos, los cubiertos de plástico, los bastoncillos de algodón, las pajitas, todos esos productos tienen una alternativa, no son necesarios. Bueno, pues eso lo que haríamos es prohibirlo a partir de 2021. Otros, que de momento para los cuales no existe una alternativa, pues tendrían objetivos de reducción de al menos el 25% a partir de 2025. ¿Qué tiene que pasar a partir de ahora? Como decía, la Comisión presentó su propuesta, el Parlamento en octubre ha tomado posición sobre esa propuesta de la Comisión y ahora lo que toca es la negociación entre el Parlamento y el Consejo, es decir, los Estados miembros, junto con la Comisión, las tres instituciones, para acordar un texto final que se pueda aprobar y entre en vigor. La principal problemática para el medio ambiente reside en que los restos de este tipo de plásticos se acumulan. Van a parar a los seres vivos que los ingieren y pueden terminar en nuestra mesa. Así nos lo explica el profesor del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental de la UNED, José Luis Martínez. Frente a lo que pueda ser orgánico, digamos en el sentido de un animal o una planta que un bicho se lo come, lo puede degradar y demás, en el caso del plástico no pasa esto. Si tú vas añadiendo cada vez más, al no degradarse, se va acumulando. Si hay una degradación, digamos, de tamaño, se va reduciendo en tamaño, se va reduciendo en formas y demás, y esto, pues a la larga también puede suponer un problema porque, claro, el organismo vivo no distingue si esos alimentos no son alimentos. Entonces, lo ingiere. Cuando lo traga, pues se puede acumular en el mismo organismo, ese organismo se puede comer otro y se puede ir, digamos, acumulando a lo largo de toda la cadena y entonces eso supone un problema grave. También hay una parte, digamos, diferente, que es que el mismo plástico genera luego una serie de cuestiones en el medio ambiente, como las famosas islas, pero que también se observa que, por ejemplo, a veces crecen alrededor del plástico comunidades. Claro, si tú eliminas luego el plástico, puedes estar generando también la pérdida de la comunidad. La idea es eliminar el máximo de plásticos, básicamente para no interrumpir tanto lo que es el ecosistema. La Unión Europea toma, pues, cartas en el asunto ante la magnitud que está alcanzando este problema, como remarca el portavoz de la Comisión en España, Lucas Fernández. Tenemos un problema muy serio con los residuos plásticos. Se calcula que el 80% de los residuos que están en los mares son plásticos y que, por tanto, no son degradables. Tienen una degradación muy larga, temporalmente hablando, y, por tanto, tenemos que atajar ese problema. Aproximadamente el 85% de los residuos que aparecen en las playas son plásticos. Eso lo que quiere decir es que muchos de los instrumentos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana pues acaban en el mar. Y eso tiene un problema medioambiental, tiene un problema también sanitario, porque estamos estimando que los peces, toda la fauna marina en 2050 estarían ya ingiriendo microplásticos, es decir, trocitos de plástico que se van quedando en el mar por la propia degradación. Y, bueno, pues esto supone, además de un problema medioambiental, desde algún problema económico, ¿no?, de gran envergadura. El profesor de la UNED, José Luis Martínez, comenta las implicaciones que puede tener esta prohibición. Pues se consigue reducir el ingreso de plástico en el medioambiente. Esto, además, pues tiene también unas implicaciones económicas y, digamos, de organización logística, porque, claro, hay que buscar sustitutos. Esto también fomenta lo que es la I más D. La gente tiene que darle un poco a la cabeza para decir, bueno, ¿cómo sustituyo esto? Y luego, pues también fomentará, supongo, en su momento, pues el buscar retirar lo que ya está y concienciar a la población de que se pueden usar alternativas en cosas de ese estilo, un poco como pasó con las bolsas de plástico, que en ese momento que se empezaron a cobrar y demás, la gente ha reducido su uso. Esto lo que va a permitir es eliminar parte del plástico que ingresa, sobre todo, según los cálculos que han hecho más o menos, hasta el 70% del plástico que ingresa procede de elementos de un solo uso. Parece que la sociedad se va concienciando poco a poco del problema, quizás ya de forma definitiva. Probablemente sea a largo plazo porque, primero, las generaciones que están llegando ahora han tenido bastante más educación ambiental que las que estamos ahora, digamos, en la fase más consumista. Y luego también porque, pues como se ha visto un poco con las bolsas de plástico, una vez que se genera una rutina, la gente ya la continúa de una manera más constante. Va a ser, digamos, importante el tema de, pues por ejemplo, que se pongan las herramientas para favorecer el que la gente se implique. Pero probablemente sí se consiga la concienciación a base de generar esa rutina, de tal forma, pues un poco como el móvil. Al principio todo era muy excepcional. Uy, quien tenía móvil era una cosa. Ahora el móvil es como una mano más que tenemos ahí. Desde la Unión Europea también se han puesto en marcha medidas de concienciación que parece que surten efecto entre los ciudadanos. Así lo cree el portavoz de la Comisión en España, Lucas González. Yo creo que hay una conciencia cada vez mayor. Pero es verdad que hay que fomentar las campañas de comunicación también sobre estos temas. Nosotros, por ejemplo, hemos acordado con los acuarios, con muchos o la gran parte de los acuarios que existen en España y en toda Europa, para que ellos mismos, cuando la gente vaya a ver esos acuarios, tenga también campañas de concienciación donde pueda mostrar de una manera muy visual y muy táctil cuál es el impacto de los plásticos en el mar y en el medioambiente en general. Y yo creo que en esto tenemos que avanzar mucho, pero yo creo que ya cada vez va habiendo más conciencia por parte de los ciudadanos. Desde la industria se buscan alternativas apostando por nuevos materiales ante un panorama que también debería ser visto como una oportunidad. José Luis Martínez. También es una oportunidad precisamente para desarrollar, porque cuando alguien tiene una necesidad, eso se ve mucho, por ejemplo, desgraciadamente en los periodos de guerra, invierte más tiempo, más trabajo, más dinero en desarrollar cosas nuevas, porque tiene una necesidad inmediata. Entonces la industria buscará alternativas, con lo cual, sí, vale, le puede suponer un coste por un lado, pero también le va a suponer un acicate para buscar nuevas posibilidades, nuevas cosas que abran perspectivas nuevas y, sobre todo, elementos que puedan utilizarse, que ahora mismo nos están planteando de forma diferente, nuevos materiales, nuevas cosas que, digamos, vayan con el objetivo de que tengan, digamos, las tres, bueno, bonito y barato, y luego, pero sobre todo, que no tengan un impacto ambiental como el que tiene lo que estamos usando ahora. Entonces yo creo que a nivel de industria, sí, vale, puede tener un coste, pero también tiene una perspectiva de, oye, pues vamos a innovar cosas nuevas que te pueden dar el liderazgo a nivel mundial, porque claro, si tú te preocupas, pero el resto no, pues ya tienes una motivación extra. Pero la lucha contra los efectos nocivos de los plásticos en el medioambiente no solo puede ser observada desde la perspectiva europea. En otras partes del mundo, su eliminación puede ser más complicada. Cada cultura tiene una forma de vida distinta, tiene una forma de interpretar la naturaleza, su papel dentro del conjunto diferente. Y luego, evidentemente, no es lo mismo tener un centro de reciclaje a 30 metros o a 3 kilómetros que tener el más cercano a 35 kilómetros. Entonces, claro, hay zonas que es muy difícil. Luego también hay zonas que es que el uso de este tipo de materiales, pues a veces es que es imprescindible por las circunstancias climáticas o que tengan, digamos, situaciones especiales. Pero luego, sobre todo, es que no es lo mismo tratar con 10 que con 100, que con 200 millones de personas. Gente, pues que tienen distintos niveles culturales y, sobre todo, que tienen distintas preocupaciones, distintos niveles, digamos, de ingresos, con lo cual, pues renunciar a determinadas cosas. Si el plástico te vale 5 y lo que tú le ofreces alternativamente te vale 10, van a ir al de plástico, porque no tienen más remedio, porque económicamente no pueden asumir los trabajos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.